¡Suscríbete! 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 En la radio hay un pollito. El pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una gallina. Y la gallina con el pollito pío. En la radio hay un gallo. Y la gallina con el pollito pío. En la radio hay un pago El pago blu, blu, blu Y el gallina colo Y la gallina colo Y el pollito pio En la radio hay unas palomas En la radio hay unas palomas Y las palomas rodean El pago blu, blu, blu Y la gallina colo El pollito pio En la radio hay un flotador ¡Bravo!